Yo, el último de todos tus amores Yo, el loco aquel que nunca te olvidó Te mando estas veinticinco flores Recibelas, mujer, no digas no Ponles agua fresca en un carrón Llévalas muy junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un carrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Si te sé muy ocupada con tus cosas Perdóname si algo interrumpí Hoy, mandándote estas veinticinco rosas Las horas que a diario pienso en ti Ponles agua fresca en un carrón Llévalas muy junto a tu cama Si un día siente frío tu corazón Recuérdalo, mujer, que alguien te ama Ponles agua fresca en un carrón Más por lo que quieras, sé discreta Si alguien te pregunta de quién son Tú sabrás si escondes mi tarjeta Así ¡Gracias! 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 ¡Gracias!